¡Soy nervios que no soy el de ustedes! Bueno, aquí estamos Otra vez la... Vamos a decir, de la puta cámara Ha dado problemas La que está grabando hoy mismo no, la otra Sí, la mía, la de Juan Camara No, la mía, la de Strand, la de José, para los que me conocen Que también me corta, pero bueno A su ritmo Pues sí Ah, no, espérate Había que echar al tío este para acá para hacer Lo de la habitación Hostia, a ver la habitación, tío No, estoy yo aquí con él Espérate, de aquí no se puede salir, ¿no? Pues... Encerrona No, aquí no se puede salir No, no te vayas ¡Hay niebla y nieva! ¡Ya me sorprendo! Vale Viene en mazón, ¿no? O es solo el tullido que va metiendo voz Yo creo que dicen a nadie Hemos dejado muy bien por ahí suelto, ¿no? Sí Espérate, ya no sé ni dónde está ahí No, no No, no hay más para abajo, tío No, no, no Estamos perdidos Un maricón, una feria, tío Por ahí no se puede salir O sea, mierda, el que se puede salir está por ahí, tío Volvemos a repetir que... Que Juanca, Juanca Maraca, Juanca El de arriba y... El tren, José, el de abajo Que no sepa que se haya incorporado ahora El fusible ahora, ¿qué coja? ¿Dónde está eso? Sí, nada Espérate, no, no No tiene una lanza, ¿eh? Vale, pero es una torre en un ordenador, ¿eh? Que hay alguien... ¿Esto? No, este, este, está aquí, está aquí, mira Ah, no, no, no ¿Qué has hecho? Eh, puse el problema ahí Ah, oye, que están muchos de aquí que me había dado cuenta, aquí que vienen de este lío de puta Ah, mucho más, sí ¿Ahí está? Sí, lo tengo Oye, este aquí es... Pero es que viene encima el otro detrás ¿Pero por arriba viene? Sí, acá No, espérate, que viene por mí Me cago en su madre No, no No, no No hay que decir para los sospechos No, no, tranquilito Hola Esa moto, ¿eh? Va. A ver ¿Dónde tienes tío? Yo, es que hay que, hay que matarlo ya, tío, para pasar el ronda, hay que matarlo Esto, ¿qué es? La K74 ¿Cuánto? 1200 mmm No, pero.... Vienen los dos juntitos No No, o sea, hay que esperar a que salgan de ahí No, da igual Por aquí o se abre o nos encierran No, por aquí también se puede salir Ya, no digo por si le da por salir 300.402 No, si, por aquí van a salir todo eso No, no abra, aquí no tiene Puerta razonable, también Puerta razonable Ah, no Muere, muere Muere Como dice Hola Hola Esto de especie corta, ¿eh? ¿Y yo? Esto de especie para los pititos No No Salte, salte, coño No se puede salir Pues entonces te metió tres balas en mi cuerpo entero Y yo que me han encerrado, tío Hostia A ver, de aquí, de aquí Ah, no, espérate Uff, que padre Uff Hostia, que me quedan cerrado la vez, tío No podía ser Yo y yo, cuanta gente, tío Me ha quedado tocar la vez instantánea en esas dos coles, tío Que si no yo me voy a morir Espérate, déjame recargar, déjame recargar No me quedan malas No te quedan malas ¿Me quedan malas? ¿Pero has visto como no se cae tan rápido eso? ¿Ciento aquí? ¿Porto ahí? ¿Porto ahí está la que he liado ahí? Comprate la MP5K, anda, que está aquí abajo Bueno Ya no me pasa de ronda, normal Tu matillo ahí Cogete la otra arma Cogete la otra Comprate la MP5K No Esta, mi ropeta Vamos Ahí hay algo La caja Ah, no, la caja de mejora, tío Muy bien, porque tenemos cantoñero No ¿Las dos? ¿Qué haces? Al agua, al agua O sea, me pongo delante del tío Del tío, no, del zombie Le apunto No le pones un disparo Y le da el Es que le da el En toda la cabeza, ¿no? Lo damos Quita en medio Apunta la cabeza, la cabeza es siempre Pues no me deja Pues no Es que la corre, es que no, es verdad Que me ha gustado correr Ah, ah, me muero, me muero Por dos, vale Aquí viene el muchacho Vale No, 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 no No, caballo, ya has perdido la ventana Mira, aquí no sale Bueno Pues si otra vez ha caído Tío, hoy es el típico día de caer Un doctor chungo ahora, no vean Uno con las pistolitas Que me cago en la rica Que no, que no Es mal con el tridopeo Ahora, ahora Ay, ay, ya, 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 ya Ya, 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 ya No, 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 no Coño Coño Coño, que no se quita la barquita Los cojones Cuidado con la falda De ahí viene Un no, todo Muy bien, Dios Y yo, que no se muere ese, y yo Bien, y no tengo balas En la guardia, en el palata ¿Qué es lo que está corriendo el...? Es que hay más gente, que yo No, no, no Ya yo te voy a comprar armas Tengo mil 500 Buen vuelo Vamos No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Te has probado, Ale? Sí, tío Esa es la cara duela Parece que el viejo, perdona No, no, no No, no, tío, es buena, tío Yo me creí que no Es la última Esto es quien queda, tío Ya no me voy a conseguir No me voy a conseguir No, no, no Tío ¿Qué? ¿Este lo transforma en humanos, no? Esa es... La... Esa Lo hace humanos A los tíos No... No, no, ¿cómo no he hecho con eso? Lo hace humanos Se va a correr todos son en Baja Corea en plan señuelos tiene que quedar alguno no le queda ni ni queda asi que caso me va mejorando ostia que muero ostia me va a tocar me va preparando es que no tiene nada tia que puta gancho como se quita tiene que hacer un tullito de eso ansioso no se los madres coño bien esta no he traído no fue de abrigo no que me vuelva por otro lado tío por aqui y por aqui no no te voy a tirar por los cables no por arriba por arriba por arriba por arriba si seguro pues bueno esperando a esto que es tío a la artesana eso te hace falta te hace lo que el lobo es ay du ahi estan las granadas Bueno, pero esa parte estará muy bien mal hecha, ¿no? ¿En qué? Porque debería tener otra salida, no solo esa No, porque hay otra salida por ahí, pero tengo que comprarla No, tengo que comprarlo Es el minke Nada, me voy a matar tú y yo Me voy a matar el muñecillo por aquí Ahora, si lo ves... Si es un muñón, al pasar por la noche tiene que morir Si lo ves, convértelo en humano No, ¿para qué? Yo, ¿dónde iba yo ahora, tío? A cagarte a estos días, ¿no? A ver... Es que tienes una serpera ¿No? ¿Es caída? ¡Qué truco! ¡Venga, vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Esta! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Esta, no! ¡Sí, sí! ¡Que la he cogido! ¡Vale! 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 Te ha que rondar en la once ¡Puah! Aquí ya ven estos... ¡Pues Vito es de este chistado! Aquí no había llegado yo, ven en la ronda once Coge la de los humanos Bueno, eso cuando haya mucha gente Bueno, si es que a esta gente se puede llamar... Pero, pegarle la junta y pegarle la cabeza, tío ¿Y tú por qué eres más clarito que yo? ¿Eh? ¿Por qué tú eres más clarito que yo? ¿Por qué tú eres más clarito que yo? Mi bebé ¡No! ¿Cómo era el humano? No, no, chiquillo Es que me van a... Me van a escoginar Oye, le hagas una mierda por él, vaya ¡No! ¡No! Che, que no tengo titana Tío, que nos van a por él, tío Me van a matar, para aquí Vale, vale, no, no Me van a matar, abuelo Hemos llegado más que antes Bueno, hasta aquí Joder Cuatro veces ha caído José, una vez cayó yo La última Si es menos que antes, es uno menos Ha sido un gameplay entrecortado por la cámara Que ya hemos dicho de antes Y bueno, esto ha sido todo